Hola, hermanos. Quería compartir con vosotros hoy unas reflexiones porque es viernes. Estamos exactamente a cinco semanas, a cinco viernes, de que ya pueda contar con todas las pruebas para demostraros que el colapso del régimen es inmediato, que podremos tomar el control, que podremos hacer justicia y que podremos empezar a reconstruir la isla inmediatamente. Es muy importante que nosotros siempre estemos aguardando a los diferentes respaldos judiciales. El 100% del respaldo judicial que necesitamos, tanto para administrar la fortuna recuperada a los tiranos, como para asumir el control, como para dirigir el periodo de reconstrucción, como para establecer las líneas jurídicas necesarias para implementar el cambio, como para poder, entre otras muchas cosas, generar una nueva ley electoral que permita acudir a las elecciones primeras en libertad y sin todas las trabas y cortapisas que actualmente ponía el régimen, todo ese respaldo judicial lo necesitamos. Esto ha sido un trabajo de años, de años muy callados, que comenzó provocando una isquemia al mismísimo ministro del Interior cuando le desaparecieron los primeros documentos, las primeras bases de datos que constituyeron las primeras pistas para empezar a descubrir, para tirar del hilo todo lo que en este momento sabemos. Estoy absolutamente convencido que en este momento nadie conoce mejor la verdad del entramado castrista que nosotros, ni siquiera los propios castristas, porque me consta que algunos castristas desconocen que tienen otros y esos otros desconocen lo que tienen los primeros. Lo que sí saben unos y otros es que ellos robaron y los otros también. Eso hace que se cubran las espaldas. Pero no es algo basado en el monolitismo producido o provocado por ideales. En Cuba no hay ideales. En la revolución no hay ideales. Solamente es una mafia que se mantiene en el poder porque querían mantener sus privilegios y todo el dinero robado al pueblo y desviado de ayudas externas para el pueblo también para esconderlo, para vivir en lujo y para ser tremendas personas millonarias a consta de vender al pueblo que hay que sufrir para ser revolucionario. Mentira. Para ser revolucionario lo único que hay que hacer es tener la cara muy dura, tener los contactos necesarios para introducirte en el sistema, tener una ausencia total de moral y de principios y venderte primero por menudo y luego como esbirro, como lacayo, ir escalando hasta poder llevar a tu casa más cositas de parte de los abusadores del pueblo. Empiezas llevándote un poquito más de pollo, continúas llevándote un Moscovich, al final te dan mandos sobre algunos, empiezas a adoctrinar, te empiezas a vender y al final no eres más que una marioneta. Pero independientemente de esas marionetas dentro del sistema también son marionetas todos los militares y todos los policías que son parte del pueblo pero que solamente tienen una autoridad ficticia porque solamente son algo en tanto en cuanto son tirados de un hidito por el cual los manejan. Es una mafia, se necesitan millones de esclavos y se necesitan perros amaestrados que puedan tirar de los hilos de los esclavos para que los jefes, los amos, ni siquiera los amos principales, estamos hablando de nietos. Es decir, se está esclavizando a un pueblo, se le están haciendo pasar las fatigas que vemos, ocurre lo que ocurre en las colas, no para defender un ideal sino para poder repostar el mercedes de un nieto de cualquier tipo perteneciente a la mafia. Tu sacrificio, el sacrificio de tus hijos va para que un nieto reposte su mercedes. Para eso. Esa es la verdad absoluta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cortar todo eso, colapsar, estrangular al sistema. Y en cinco semanas desde hoy, por eso estoy haciendo estas breves palabras, lo vais a ver y lo va a ver el mundo. Y una vez que lo hayáis visto, los que ya estáis apoyando, estaréis en lo que necesitamos para hacer a la isla lo que nunca tuvo que dejar de ser y lo que todos los cubanos honestos merecemos que vuelva a ser. Equipos de reconstrucción, tres mil equipos de reconstrucción, tres mil equipos de reconstrucción como mínimo, que se van a encargar de todo lo que es necesario saber. Yo no quiero saber de todo. Yo recibo muchas comunicaciones de personas preguntando ¿y qué va a pasar con esto? ¿y qué va a pasar con esto otro? ¿y qué va a pasar con lo demás allá? Va a pasar que va a haber tres mil equipos de reconstrucción encabezados por especialistas en cada uno de los ámbitos del conocimiento que necesitamos tener y coordinar para convertir a la isla en un paraíso con un futuro esplendoroso. Y cada uno de esos especialistas de primer nivel, junto con sus equipos, decidirán qué es lo mejor para el pueblo en su futuro. Esto es lo que se va a hacer. ¿Qué va a ocurrir con los escépticos? Que van a ser millones de personas que se van a convertir en aliados del futuro de los cubanos honestos. ¿Qué van a hacer con las víctimas? ¿Qué va a pasar con las víctimas que aún permanecen adoctrinadas por el comunismo? Que terminarán por abrir los ojos y unirse a los millones de cubanos honestos. ¿Qué va a pasar con muchos policías y militares que van a dejar de recibir salarios y privilegios desde el momento del colapso del régimen? Que van a darse la vuelta y van a unirse a lo que siempre debieron ser, parte del pueblo, parte de las víctimas que en este momento y desde entonces se convierten, pasan de ser, de víctimas al pueblo soperano que tiene el poder. Ese es el futuro. ¿Y qué va a pasar con los fanáticos comunistas, con los agentes comunistas infiltrados y con los que han utilizado la difamación, la calumnia, la injuria y el insulto mientras estábamos liberando Cuba? Pues muy sencillo. En la nueva Cuba se van a tipificar delitos y obviamente hay un delito tipificado en todos los países que es el delito de injurias. De forma que cuando alguien ha cometido injurias a un libertador de la isla, en el entramado legislativo le será aplicable en el momento en que quieran pisar una isla libre por los que ellos eligieron que fuéramos sus enemigos. Es decir, todos los que ahora están difamando, calumniando, injuriando, entrarán después a engrosar la parte de la tipificación del delito. En el momento en que entren en la isla libre serán automáticamente puestos a disposición de los tribunales creados para que respondan de esas injurias. ¿Por qué? ¿Es algo personal? No, en absoluto. Todo es por el pueblo. Mientras ellos injurian, mientras ellos calumnian, mientras ellos difaman, hay gente en Cuba sufriendo. Hay gente presa injustamente. Hay gente pasando hambre. Hay personas muy enfermas a las que no se las puede ayudar porque el tiempo pasa. Cada día que pasa por su culpa, todo lo que se produce a partir de ahí es atribuible a ellos. Están haciendo daño. No a mí. A mí no me hacen daño. A mí ya no me para nada. Lo vais a ver. No hay nada que me pare. En cinco semanas están todas las cartas encima de la mesa. Todo el mundo va a saber que el régimen cae y que vamos a tener el control. Todo esto lo sabe todo el mundo. Solamente falta que os pueda demostrar los documentos. Precisamente por eso espero el 4 de junio. Para que no haya una parte de los documentos, sino todos. Entonces, a mí no me hacéis daño. A mí ya no me paráis. Pero estáis haciendo daño con vuestras injurias y con vuestras calumnias, dificultando, poniendo paros en las ruedas en el proceso de liberación. ¿Va a haber un delito de injurias? ¿Os va a ser aplicable? Porque se va a redactar de forma que, aunque el delito lo cometáis en el exterior, pueda ser perseguido en el interior, ya que es un delito conexo. Porque lo que estáis haciendo fuera del territorio cubano va a influir e influye en la liberación del territorio dentro de Cuba. Existe una conectividad que permitirá la aplicación. Y como además se provoca mal a cubanos desprotegidos, os garantizo que podremos aplicar un concepto de excepcionalidad al principio de irretroactividad de las leyes para que vuestras injurias no caigan en impunidad. Habéis elegido ser enemigos de los que vamos a liberar a la isla de Cuba. Y cuando la Cuba esté liberada, se os exigirá por injurias. Esto es claro. Seguid difamando, seguid calumniando, seguid injuriando, pero tened la responsabilidad después, la hombría, la valentía que no tenéis ahora para admitir el pago a lo que habéis elegido hacer. Nunca vais a tener cabida en la reconstrucción de la isla porque estáis demostrando la cobardía de atacar a alguien que condicionó su vida para liberar la isla pensando en el pueblo cubano. Que no va a entrar a perder su tiempo en vuestros ataques mercenarios cobardes en perjuicio del pueblo cubano. Entre otras cosas, tengo prometido que voy a poner nombres, apellidos y pruebas de todos los que estáis trabajando como agentes castristas a órdenes de agentes castristas o recibiendo beneficios por vuestra colaboración consciente porque sois malas personas o inconsciente porque sois ñames pero estáis entorpeciendo la isla de Cuba. El pueblo de Cuba sabe quiénes llevamos al pueblo y a la verdad en el corazón y el pueblo de Cuba sabrá con quién no puede nunca contar. Va a haber muchos cambios el 5 de junio y no, y no, y no os sorprenda a nadie que en un futuro próximo veamos a un castrista conocido compartiendo celda con alguien que hasta el 4 de junio podéis pensar que es un anticastrista pero veréis que tanto ese que pensabais que era castrista como este otro que pensabais que era anticastrista son todos parte del mismo sistema y les veréis compartiendo celda. Estamos derribando una tiranía que ha hecho muchísimo daño y no vamos a tener la menor misericordia con ninguno y ahora dejadme una pequeña precisión personal si alguien tiene duda que recuerde porque yo no lo olvido que ese sistema dejó a mi hija sin su mamá y todos los cobardes que difaman injurian y calumnian desde mi punto de vista son parte de ese sistema son parte de los que asesinaron a la madre de mi hija no va a haber perdón no va a haber misericordia rezad porque no se libere Cuba porque como Cuba se libere estáis en Villamarista unos y otros un abrazo a todos los honestos esto no es un juego cinco semanas quedan